Bien, hoy en nuestro expediente económico hablaremos de la educación en Latinoamérica. Comencemos por Chile, que es considerada una de las economías más pujantes del continente y sin embargo tiene una terrible debilidad en materia de educación, los costos. Estudiantes y docentes en Chile tienen más de dos meses manifestando para exigir una transformación estructural de la educación. Exigen calidad y gratuidad, la protesta dejó algo al descubierto, un sistema de educación excluyente y elitista. Chile tiene una de las educaciones universitarias más costosas en el mundo y esta realidad es aún más fuerte para las familias que tienen bajos ingresos. En el 2010 un estudiante de primer año de universidad paga hasta 11% más en matrícula de lo que se pagaba en el 2005. Pero la problemática no es solo el costo, sino quien lo aporta. El 79% del costo de las carreras universitarias es financiado por las familias, mientras que en Estados Unidos este valor es del 34% y en España del 17%. Para una familia de clase media, proveer educación superior a un hijo representa un precio superior al alquiler de un apartamento. Adicionalmente, los estudiantes demoran más en recuperar el dinero invertido en estudios que en otros países. Es decir, cada profesional gana al mes una cantidad inferior a un tercio de lo que pagaron el año por estudiar. Y ahora desde Chile hacemos un contacto con nuestra corresponsal Beatriz Michele. Ella nos entrega más detalles acerca del sistema educativo de este país. Te escuchamos. Hola. Chile es uno de los países que tiene los sistemas educacionales más segregados del mundo. Es decir, más inequitativos. Mientras un 50% de los niños asiste a liceos que son privados pero con aporte estatal, un 40% asiste a colegios gratuitos. Ambos tipos de colegios tienen muy malos resultados académicos, por lo tanto estos niños están condenados a no tener casi ninguna expectativa de ascenso social. Mientras, solo un 10% de los niños chilenos puede asistir a colegios o liceos que son privados. Estos colegios cuestan alrededor de 220 dólares mensuales, lo que para una familia chilena es muchísimo dinero. Hay que considerar que solamente un 60% de las familias en Chile ganan alrededor de 565 dólares al mes. Por lo tanto, son muy pocas las que pueden financiar una educación de calidad en la educación secundaria y básica. Mientras, la educación universitaria también es muy compleja y es mucho más dramática la situación. Los jóvenes que asisten a la educación superior, la mayoría son de mayores recursos y los que tienen bajos recursos y asisten a la educación superior se endeudan de por vida. La educación superior en Chile al año puede costar en promedio unos 4.000 dólares, lo que para una familia es muchísimo considerando el nivel de ingreso de la mayoría de los chilenos. Este sistema educacional es el que mantiene a Chile como una de las sociedades más inequitativas del mundo. Adelante Caracas.